No sé qué te pasa, ya no eres igual Que te hizo cambiar y ya no eres la misma, aquella dulce niña Dime la razón, te has vuelto muy fría Si hay alguien más, yo no sigas callada, pero dímelo ya Yo no soy culpable, yo te di mi corazón Te di mi confianza, aquí nada te faltó Creo que esto ya no funcionó, para qué fingir amor Yo te di mi cariño, como el mío ya no hay dos Ojalá y no te arrepientas, por herir mi corazón No es fácil decir adiós, esto ya se terminó Te deseo suerte en tu camino, es mejor decir adiós Y no regreses, porque me vuelvo a enamorar Y suena el viento, mija Dime la razón, te has vuelto muy fría Si hay alguien más, yo no sigas callada, pero dímelo ya Yo no soy culpable, yo te di mi corazón Te di mi confianza, aquí nada te faltó Creo que esto ya no funcionó, para qué fingir amor Yo te di mi corazón, como el mío ya no hay dos Ojalá y no te arrepientas, por herir mi corazón No es fácil decir adiós, esto ya se terminó Te deseo suerte en tu camino, es mejor decir adiós Te deseo suerte en tu camino, es mejor decir adiós Oh, 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 oh Gracias.